Vamos, ya estamos. Esto es espectacular. Vamos, camino. No hace frío, ¿no? No. 33 grados. Qué frío. Por las dos. Señoras y señores. Estamos en vivo. Dicen que hace seis meses que la producción está produciendo este programa. Por lo general, nosotros vamos por allá, ¿entendés? Esta es la puerta. Ahora vamos a ver este portón mítico. Portón mítico. Mientras tanto voy leyendo acá. Los Oscar un poroto. No, claro. ¿Es necesario? Sí, sí, claro que es necesario. Hay que ir. ¿Es necesario verlo? Sí, sí, tienen que venir. No, no, no. Ya me empieza. Agarráte aquí, Cárdida. Empiezo a pisar el portón. El portón que pisó Bill Clinton. El portón que pisó Rodrigo, Maradona, Mirta Legrán, Ricardo Ford, entre otros. Marixia Bali. No, mirá. Gerardo Sofobich. Señoras y señores, miren. Bien, este es el portón. El portón por el que entraban a la casa de gran hermano. El portón. No, esto es tremendo. Hay energía, ¿eh? Es espectacular. Siente algo. Este es el portón. Y bueno, ya no tengo mucho más que tirar con el portón. Ya con lo que tiramos fue bastante, me parece. Pero lo que no veo es el auto. El mítico auto por el que tiene que venir. A ver, perdón. Porque a mí me habían dicho que supuestamente le abríamos el portón para que entre con el auto. No, no, para, para, para. No, no. Chicos, hubo un error. ¿Qué pasó? Tengo miedo. Perdón. No, no, no. Perdón, esperen. Seba Soto. Sebastián Soto. ¿Podés venir acá? ¿Cómo? Porque hay un error. No. Seba Soto. ¿Podés venir acá? Quiero que el productor venga acá al piso, por favor, porque necesito hablar con él, porque... Justo que no le gusta la cámara. No, no, no. O sea, yo vendí el auto. No, 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 pero esperen, esperen. No vengan. Ay, yo estoy corriendo. ¿Cómo pasó un programa y medio? ¡Ale! No, no, perdón, perdón. Perdón. Seba, venís, por favor. ¿Qué pasó? Vos me hiciste vender. ¿Vos viste el auto? Sí, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Está ahí el auto? A ver. Sí. O sea, ¿abrimos este portón para que entre ese auto? Se acomoda la pelo. El tema del auto, o sea, no, yo no me quiero desligar. Yo soy un buen compañero. La responsable es Trini, digamos. Yo me ocupé de todo lo demás. Gracias, me quedo con Trini. Trini da Camarda, digamos. Ella. Se esconde. Perdón. Perdón, me quieren hablar ellos, pero no se escucha. Están viniendo. Atención, ¿eh? Perdón, yo no puedo creer esto. Los que no quedaron en los pica piedra. Perdón, perdón. Ah, viene Dino, están todos. Vamos a ir viéndolo de a poco, pero... Bueno, están llegando en el auto. Están llegando en el auto los actores que no quedaron en los pica piedra. No, no. No. Esto era. Es la procesión a Luján. Me dijeron que era un auto, gran. La que era Juli. La que era Juli. Perdón. 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 Oh, hola. Oh, joder. Oh, joder. ¡Derecha, izquierda! Esperen, esperen muchachos, muchacho, muchachos, perdón. Ustedes son los actores que no quedaron en los pica piedra. Pero en Star Wars, boludo. Perdón, perdón, perdón ¿Ustedes? Bambán Bambán, Bambán ¿Qué no habla Bambán? Habla así, Leo ¿Cómo anda Bambán? ¿Cuántos años tiene Bambán? ¿Por qué se mueven? ¿Usted qué personaje era el que iba a ser? Miguel, eh, Pedro Juega al casting y no quedó Y no estaría acá Tienes razón Me llamo Miguel, sé, 48 años Me están viendo todos en casa, sabían que venía acá ¿De dónde, Miguel? La Tablada Ah, de Zona Oeste Así que le quiero mandar un saludo a toda mi familia Te voy a nombrar Un saludo a mi mujer, Mirta Un saludo a mis hijos, Luca Y Sofía Un saludo a mi hermana, Laura Un saludo a mi... Bueno, pero ya está No vamos a mandar tantos saludos ¿Qué está haciendo un chivo, este boludo? Pero, perdón No tienen zapatillas los... ¿Vos querés que nos cortemos? Perdón, perdón Perdón, perdón ¿Y usted? No había de Dino, consiguió el de Barney Perdón, ¿usted qué personaje era? Vilma, soy Soy Vilma Vilma No soy Maléfica No soy Maléfica, pibe No es que soy Vilma Tengo 52 años ¿Qué pasa? Bye, bye No podés No podés Bye, bye Sandra Bocelli Ya pa, ya pa, ya pa, ya pa, ya Ya pa, ya pa, ya Ya pa, ya pa, ya ¡Yi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hablo el hijo de Pedro! Perdón, perdón Perdón Usted, usted ¿Por qué se da vuelta? Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Pueden parar, me están chocando Perdón ¿Usted no dice nada? No, 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 perdón, ¿y usted qué personaje es? Yo soy Pablo, Nick. No, 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 ¿usted quién es? Yo soy Pablo, Nick, tú sabes cómo son las cosas. Pero no quedó. No, lamentablemente no he quedado. ¿Y a qué se dedica? ¿Por qué habla así? Hoy en día tengo una marmolería, me dedico tan solo a eso. ¿Pablo mármol o una marmolería? Justamente, Nick, tú lo hayas entendido. No es que en bronceado, no es que en bronceado. ¡Iquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Anda, andai, andai! Eso, basta. Perdón. ¿A dónde van? ¿A dónde van? No se llama a la derecha. Muchachos, tenemos que entrar. ¡Freno, freno, freno, freno! ¡Enveneadito, enveneadito, 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 enveneadito. ¿A dónde? ¡Ahí! 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 Justo con el bomb. Perdón, usted está lindo, ¿no? Para ser Dino. Sí, sí. Derecha, derecha, derecha. Va a estar muy difícil este programa. Perdón, 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 paren, 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 paren. ¿Qué pasó, Nico? Diego Tolosa dice, aflojen, por favor, con la cama solar del 8. ¿Qué producción, por Dios? Dice Facundo Tolosa, le mandamos un beso. ¡Lo hizo todo el titán! Perdón. Uy, se apagó la luz. Nos apagaron la luz. Uy, se apagó la luz. Uy, se apagó la luz. ¿Qué pasa con este? No creo. Guarda el techo, muchachos. Chicos, este es... Guarda, guarda. Arriba, 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 arriba. Y acá, chicos, guarda el techo. Abajo, 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 abajo. Izquierda. Es para acá, es para acá. Dejen pasar a Pato primero. Así pasamos, pasa a Pato. Guarda. Esto está pasando, ¿eh? Bien. ¿Vamos? Guarda, guarda, se quedó trabado. Ahí está. Están entrando los picapiedras, los actores que no quedaron. Despacio, despacio, muchachos. Despacio. Está bueno el FIA 600 que pegamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La loma de burro, está complicada acá. Perdón, entran los actores que no quedaron. Miren. ¿Pero qué grita? Batman. ¡Uy, Dios! Batman. Batman. ¡Yapa, yapa, yú! Batman, dice, ¿quién es ese Batman? Batman. Guarda, muchachos. Y ahora... Ahí está. Entran al estudio... Entran al estudio número dos de Cuarzo. Un honor, ¿eh? Los actores que no quedaron... Guarda, guarda, guarda. Entran los actores que no quedaron... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Entran los actores que no quedaron... ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Y ahora, ¿parquín? ¿Cómo, parking? No, no, tiene que estar arriba. No, está arriba. No, está arriba. No, no estaba. ¡Ah! ¿Sabes lo que están en la goma? Pegados. Los actores que no quedaron.